Buenas tardes a todos, bienvenido al ciclo M a la cuarta, Mujeres, Matemáticas, los martes de marzo. Esta es la segunda edición de este año, el ciclo lo habíamos comenzado el año pasado, pero coincidió con el confinamiento, con la pandemia, lo tuvimos que suspender y este año por fin lo hemos podido volver a retomar. Y bueno, la idea era unir un poco el 8 de marzo, el Día de la Mujer, y el 14 de marzo, que fue el pasado domingo, que es el Día Internacional de las Matemáticas, por aquello del 14 del 3, que es el 3-14, en notación anglosajón. Entonces queríamos unir el Día de la Mujer, el Día de las Matemáticas, y se nos ocurrió hacer este ciclo de Mujeres Matemáticas. El curso pasado pudimos hacer dos charlas, hasta que llegó la pandemia lo tuvimos que suspender, y este año comenzamos la semana pasada, y hoy lo continuamos, esta vez es un horario un poquito ya más compatible con la vida, porque la semana pasada todavía tuvo que ser tempranito, por aquello de las restricciones, pero ahora ya por fin podemos tomarnos el café más tranquilamente, como la semana pasada que veníamos con la comida todavía recién comía. Y nada, pues queda la charla de hoy, y también la semana que viene, si no cambian las cosas, pues a la misma hora, pues también tendremos una charla sobre matemáticas, impartida en esta ocasión por dos mujeres la semana que viene. Y bueno, pues esta iniciativa, ya sabéis que es de Ciencia en Boulevard, que viene realizando charlas aquí desde hace muchísimo tiempo, aquí en el Boulevard. ¿Ocho años? Ocho años. Y del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla, de LIMUS, que con Ciencia en Boulevard comentamos esta historia el año pasado, y ojalá que la podamos seguir muchos años más. La conferenciante de hoy es Maite Pérez, que es del Departamento de Ecuaciones Diferenciales de Análisis Numérico de la Universidad de Sevilla, investigadora de LIMUS, y bueno, nos va a hablar de cuando Shelly conoció a Michael Jackson, el título es un poco, no sabemos, del título no se sabe mucho de qué nos va a hablar, pero ya nos lo contará ella. Maite lleva poquito aquí en Sevilla, en realidad, un año, un año, sí, que lleva mucho. Ella viene de un periclo de varias universidades, ha estado fuera de España, está en Estados Unidos, ha estado en Angola también, su último destino fue en la Universidad de Buenos Aires, y desde hace un año y medio, pues la tenemos aquí en Sevilla, estamos muy contentos de que esté, y de que haya aceptado dar esta charla, así que muchas gracias Maite, y claro, todo tuyo. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad, de presentarse ante un público de todo tipo y de plantearnos nosotros, realmente estamos haciendo algo que sirve para algo, y gracias a los que os habéis animado a venir, en lugar de tomaros un café en cualquier otro lado y charlar tranquilos de sus cosas, bueno, han venido aquí a escuchar, espero que no se arrepientan. Bueno, de lo que voy a hablar son de una serie de, bueno, creo que la publicidad que se hizo en las charlas giraba en torno a la pregunta de si el comportamiento humano es posible estudiarlo matemáticamente, ¿no? Si es posible predecir, bueno, por qué en los últimos años ha habido un incremento de atentados terroristas, o por qué después de la Primera Guerra Mundial surgió el movimiento nazi, o por qué una revuelta está seguida por mucha gente, o por poca, o por qué esta de la segregación en las ciudades, ¿no? Porque si hoy en día, antiguamente, pues podían las autoridades, una vez que la esclavitud se abolió, bueno, de todas maneras las personas de color y las blancas tenían que estar separadas, pero hoy es completamente una cuestión de elección, por qué el Little Italy o Chinatown en Nueva York, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar de ver qué podemos hacer para tratar de estudiarlo de manera matemática. Entonces, bueno, primero me gustaría aclarar qué se entiende, ¿no?, en la ciencia en general por comportamiento social. Yo, antes de empezar a trabajar en estos modelos, si escucho la palabra comportamiento social, siempre me imagino a los seres humanos, ¿no? Pero el comportamiento social... A ver... La definición más aceptada es interactuar individuos de la misma especie y modificar su comportamiento después de la interacción. Y esto sucede, pues, desde las células a los insectos o mamíferos, incluso el hombre, ¿no? Entonces, bueno, comportamiento social, pues, lo establecen las hormigas cuando echan su feromona y salen del hormiguero buscando alimento. Bueno, si una da una vuelta sobre sí misma y se encuentra su mismo rastro de feromona, puede quedar atrapada en ese círculo que además sigue echando feromona, con lo cual más hormigas van y, bueno, pues, eso es un comportamiento social. Bueno, también tenemos el ejemplo de las abejas. Las abejas se parecen un poco más a nuestra sociedad. En ellas vienen dos tipos de voto, ¿no? Cuando las abejas de la miel deciden hacer un panal en otro sitio, hay una serie de abejas que abandonan el panal. Eso en economía se conoce como voting with the feet. Es no comprar un producto o dejar de trabajar para una empresa. Ellas abandonan el panal para expresar que quieren buscar otro lugar. Y luego, cuando lo encuentran, que avanza, hace una danza y eligen por unanimidad aquella danza que ha durado más. Construyen el nuevo nido, ¿no? Eso es un comportamiento social. Bueno, ¿y cómo estudiamos este tipo de comportamiento social, ¿no? Tanto en biología como en... Pues una herramienta muy útil es los sistemas de agente. ¿Cómo funciona? Pues una agente está... Espera, para volver... Una agente es una de las hormigas o, por ejemplo, en el caso de los pájaros, estas estructuras que forman al molar, ¿no? Que se conoce como... ¿Es el botón de arriba? Pero no hace falta señalar ahí. ¿Puedes señalar? ¿Habrá ahí? Sí, tú has... Se ha ido muy para allá. Sí, nos he ido para la derecha. Bueno, el dedito de toda la mitad. Estas estructuras, por ejemplo, que forman los pájaros al volar, ¿cómo se consiguen o cómo se estudian? Pues en los modelos de agente, cada pájaro es un agente y interactúa con los demás vecinos. Y los pájaros, por ejemplo, tienen dos cualidades en mi sistema. Una es la posición y otra es la velocidad con la que vuelan. Entonces, un pájaro mira a los demás vecinos y regula esa posición y esa velocidad solamente mirando a los vecinos. Entonces, se estudiaría, se elegiría uno de los pájaros al azar y se vería cuáles son las interacciones con el resto de los pájaros. Normalmente, en el caso del pájaro, se regula con los que de su entorno más cercano. A los otros no los ven. ¿De acuerdo? Pero eso que pienso de los pájaros, se puede pensar en un modelo económico donde los agentes son una acción, tienen un precio de mercado, la posición y una volatilidad. Lo que quiero decir es que estos modelos son muy amplios. La aplicabilidad y la manera de proceder es muy amplia, desde la biología hasta la sociología, economía, todo está muy relacionado. Y la magia de todo esto, de por qué funcionan tan bien, es que uno de las interacciones individuales de esa... digamos, microscópicamente el sistema, cuando yo agarro el individuo pequeñito, es errático, porque cada uno interactúa de manera diferente con cada cual. La magia de todo esto es establecer... de ese comportamiento errático, establecer un orden de la población total, ¿vale? Macroscópicamente, ¿no? Esa es la idea. Y no solamente por el... por el... el hecho en sí de... bueno, qué bonito, existe esto en la naturaleza, voy a... voy a reproducirlo, ¿no? Sino que es francamente útil. Por ejemplo, la Agencia Espacial Europea, hace unos años, lanzó un proyecto... el proyecto Darwin, que era... que mandaron una flota de naves a ver si existía vida en planetas que estaban fuera de la órbita solar, pero... y bueno, la respuesta fue que no, pero tuvieron que llevar cinco naves y tres de ellas tenían acoplados unos microscopios y tenían que imitar un interferómetro. Es un aparato que regula la refracción de esos radios de manera que amplía la resolución. Entonces, la manera de ir las cinco naves, además de ahorrar combustible, fue imitar un modelo de flocking de pájaros específico para... para su... Entonces, bueno, no es solamente qué chulo los modelos, sino que son modelos útiles y de actualidad. Bueno, entonces, ¿qué es el orden para los otros en los modelos, por ejemplo, de formación de opinión? El orden para nosotros es el consenso, ¿no? Si la población después de charlar, después de interactuar entre sí, se ponen de acuerdo o bien se forman dos grupos diferenciados. Esa es nuestra idea. De todas maneras, uno puede pensar, bueno, pero ¿cómo hago fórmulas? ¿Cómo empiezo a trabajar aquí? Por ejemplo, si yo me levanto y digo voy a desayunar, ¿qué voy a desayunar? Las soluciones son infinitas, ¿cómo plasmo yo eso en matemática? Bueno, si uno lo piensa, en realidad muchas veces se reduce a bueno, yo es que me tomo un café o un té o la tostada que me la tomo aquí en casa o después en la facultad. La mayoría hay muchísimos procesos, esto se me está cayendo. lo ideal es que no pongas por debajo del pelo, pero bueno. Así. Sí. Gracias. Ay, se escucha mejor ahorita hoy. Mucho mejor, sí, estamos dando voz. Bueno, la mayoría de todas estas opciones que tenemos, muchas elecciones que tomamos, se reducen a dos. ¿Vale? Sí, no, o en todo caso, regular. Entonces, en sí vamos a representarlo con un número, por ejemplo, el 1, el no con un 0. Hay otros modelos en los que el intervalo que se considera es menos 1, 1 por aquello de negativo, pero no tiene que ver los valores. La cosa es que le damos, asignamos a estas opiniones dos números y en todo caso puede haber todos los números que están dentro de ese intervalo para definir distintas intensidades. ¿No? Pero en otros modelos es simplemente sí y no. ¿Vale? Se me ha... Bueno, ¿y cómo empezamos a plantear las cosas? Porque el ser humano parece muy atrevido, ¿no? Tratar de predecir algo. Pero ya Jenes, en el 32, y fue en una serie de experimentos, y vio que el ser humano tiende a a conformarse, tiende a ser un animal de grupo. Y bueno, los experimentos de Jenes no se grabaron, pero ¿dónde está? Está, es el único archivo de la... Ah, vale, el... El videíto, sí. Espérate, no lo no lo de esa play. Pues aquí hay un experimento donde nos muestra que realmente los individuos nos sentimos incómodos de ser distintos al resto, tendremos a parecernos, ¿no? Entonces, quiero explicar, para que vean el vídeo, que acá están toda una serie de actores y una chica que está demorado, es oriental, ella, es la única que no sabe nada, ¿no? Y le juegan lo siguiente, ponlo. Suena el timbre y todos se levantan, son actores, están en un opulista, en una consulta del opulista y todos se levantan, entonces, la chica al principio se queda y no sabe por qué, pero bueno, empieza a levantarse. Cada vez que suena el timbre de ahí para pasar, ¿no? ¿En la inglesa? Entonces, bueno, se van abandonando la sala y hace que la chica se queda sola. la chica se queda sola y apueste, ¿qué hará? Cuando se pone el timbre, ¿a qué la ve? Ahora va a llegar la gente a la sala, la gente que llega ahora no sabe nada, no son actores ahora. quien no sabe las reglas. Tienes una silla y se van a salir en un par de minutos. Muchas gracias. ¿Por qué? ¿Por qué te levantas? No sé, todo el mundo lo hacía. Así que pensé que yo también tenía que hacerlo. ¿Y ahora qué piensas? ¿Se van a levantar los dos? Llegaba gente ¿Por qué? Usted va a levantar los dos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, ya termina, ya. Habéis visto cómo la chica ha establecido una norma en una sociedad, digamos, completamente distinta. Y se ha establecido que cuando uno escucha el timbre, pues la gente se levanta. Entonces, bueno, les he convencido un poquito de que, bueno, no sé cuántas veces se tuvo que rodar el video hasta que dieran con alguien que lo hiciera, pero bueno, eso no lo dicen. Entonces, bueno, vamos a pensar siempre en nuestros modelos que la gente después de interactuar tiende a ponerse de acuerdo, ¿vale? Aunque, bueno, hay tendencias hipster, por ejemplo, que a la gente hay gente que le gusta diferenciarse de los demás. Ese tipo de fenómenos no lo vamos a ver hoy. Vamos a abordar la tendencia de compromiso, ¿no? De todas maneras, bueno, en nuestros modelos podríamos considerar que los agentes tienen más persuasión al hablar o hay agentes más testarudos, en fin. Y después, en el tipo de interacciones, pues podemos considerar que bien todos los individuos de un mismo departamento interactúan entre sí o bien se limita esa interacción a los vecinos más próximos, ¿no? A tu grupo, a tu línea. Bueno, pues entonces vamos a empezar con... Vamos a empezar... Yo había tratado de explicar un poco cómo funcionan estos modelos. Si resulta un poco petardo, pues me dicen y lo dejamos. Uno de los primeros pioneros de tratar los modelos de formación de opinión con agentes e interacciones fue de Brut, que era un estadista norteamericano, él propone el siguiente modelo. Tenemos en el agentes, estamos reunidos para debatir sobre si Cataluña debe ser independiente o no. Y entonces empezamos a debatir. Esos en y agentes, lo importante es que inicialmente tienen opiniones de todo tipo, no es una población sesgada que están todos hacia el sí o hacia el no. Están, esto es lo que quiere decir, distribuidos de manera uniforme. Entonces esos individuos van a hablar cada rato, cada paso de tiempo, hablan todos con todos. Entonces cada individuo de su valor de la opinión asigna un nuevo valor y es que promedia lo que le han contado a todo el mundo, parece razonable, ¿no? Entonces en ese promedio yo puedo pensar que todos saben igual que yo y yo mismo. Entonces hago una media aritmética, ¿no? Sumar la opinión de todos y dividirlo por el número de personas que hay. Pero también podría pensar, bueno, Juana no tiene ni idea de lo que está diciendo, vamos. Yo es que ni la escucho. Y le pondría un cero a la credibilidad a esta persona. O incluso podría haber personas que solo creen que ellas llevan la razón y no escuchan a nadie más. Entonces ese tipo de modelo podría englobar todos los tipos de personas, ¿no? Bueno, pues ese modelo que parece muy simple y que uno se dice, bueno, si los agentes van a la media de las demás opiniones, entonces se debe converger a algo. Bueno, en el caso de tres personitas, imagínense que Juan opina que tanto Ana como Sara saben mucho del tema 50-50, ¿no? Pero el agente 2 confía ciegamente en lo que piensa 1 y el agente 1 confía ciegamente en lo que piensa 3, ¿no? Entonces uno reparte, este es el intervalo de opiniones, aquí lo dice entre menos 1 y 1. Es que da igual, o sea, es un intervalo y varios valores que se van moviendo, ¿vale? Entonces aquí caen así al azar, me caen los agentes acá. El agente 1 se va a la media de la opinión de los otros dos. Después el agente 2 imita a 1 y el agente 3 imita a 2. Eso se va repitiendo y repitiendo y se ve como los agentes tienden a un valor. De hecho, por la posición de las flechas, a 2 le llevan 2 flechas y luego 2 mira a 1. Cuando se repite muchas veces empiezas a ver una estabilidad, ¿vale? Eso tiene una forma matemática y se ve que ese promedio no es la media aritmética de las tres opiniones, sino que son más importantes lo que opina el agente 1 y el agente 2. Es doblemente importante. Lo de dividir entre 5 es porque esos son, digamos, proporciones. Todo en total tiene que sumar 1 para que sea una cosa que tiene sentido, ¿vale? Pero simplemente en este modelo, si simplemente cambiamos que el agente 3 no haga caso del agente 2, sino que mire al 1, el resultado final cambia drásticamente. ¿Por qué? Porque inicialmente están acá. El agente 1 va a la media del agente 2 y 3, pero los dos, el agente 2 y el agente 3 van a la posición que tenía 1. Entonces, en el siguiente paso, la media de estos dos, como es el mismo valor, es ese valor. Entonces, el agente 2 se pone aquí, pero los otros se ponen en la posición antigua del agente 1. Y así están danzando hasta el infinito. En este modelo, solamente tres agentes no se ponen de acuerdo. Se me ha caído. Se me ha caído. Se me ha caído. ¿Quisiste no enganchar la máscara? Ahora. El alambre y todo. Pero ahora no sé si. Habla, ¿eh? ¿Hablo? ¿Se escucha? ¿Hablo? 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 No, no sé. ¿Así está en buche? ¿Hablo? ¿Ahora? Bueno, entonces una regla tan simple puede dar resultados muy distintos Entonces imagínense hacer eso nada más que con tres agentes Con una ciudad entera Pues es muy costoso calcular eso Entonces, ¿qué se nos ocurre? Bueno, pues algo más tarde A Debrut dice uno, bueno, en lugar de, además, no es razonable Yo no hablo con todo el mundo cada vez que me muevo yo Hablo con la persona que me encuentro en el ascensor O con el que estoy en el autobús Elijo dos personas al azar Y elijo cómo se van a mover Entonces dos personas Una tiene esta opinión, otra esta otra Cuando hablan, tienden a aproximarse al punto medio de las dos opiniones Entonces es fácil ver que la media Si uno toma una media Se conserva, ¿no? Porque todos los agentes se han quedado igual Menos estos dos que han ido al punto medio La cosa es simétrica, ¿no? Además, si yo soy una gente que piensa en un extremo Siempre me voy a acercar hacia el centro Porque no me voy a encontrar a nadie por este lado Entonces es fácil ver que si este es el intervalo de opiniones ¿Vale? Están todos por aquí en una nube Pues van hablando, van hablando Y van tendiendo a, no a cualquier lado Sino justo a la opinión central media Porque inicialmente estaban en todo La población era completamente aleatoria No estaba puesta en un lado ni en otro Sino que estaba toda uniforme, ¿no? Entonces el valor medio de esa población inicial Es a lo que tienden los agentes Pero las cosas no son tan sencillas, ¿no? En una sociedad hay grupos de opinión Bueno, porque en realidad Si una persona piensa muy distinto a nosotros En realidad hasta puede que no nos influya Porque demasiado distinto no me va a convencer Entonces es razonable, de hecho, por ejemplo Si uno está a favor del aborto Y sabe que ven a unos amigos a comer Que están en contra Ni sacas ese tema, ¿no? Para que cuando uno está radicalmente muy distinto No se convierte Entonces podemos plantear el modelo anterior Pero solo cuando está lo suficientemente cerca Y si no, no Entonces, claro Dependerá de la distancia Para yo ver que se forman varios grupos de opinión ¿Vale? Si la distancia es relativamente grande Aunque se forman dos grupitos En este cuadro Los grupitos pueden hablar entre sí Y convencerse De manera que se llega a un consenso ¿Vale? Pero a medida que la distancia se reduzca Pues ya cuando se forman dos grupos Ya no hablan entre sí Y si la distancia es muy muy pequeña Quiere decir que cada individuo Esta distancia se puede tomar como una duda ¿No? Si yo soy una persona que duda mucho Alguien que es muy distinto a mí Es capaz de convencerme Es como una... Se podría tomar como el parámetro de una duda ¿No? Entonces, bueno Esta sociedad sería muy fragmentada Porque cada persona Tiene que estar como muy convencida De lo que piensas Y le van a mover poco de ahí ¿No? Eso sería el... Pero observen que todavía La cosa no es realista ¿No? Porque en todos los grupos Están súper simétricos Si uno hace la media En este modelo también se conserva Los grupos que se forman Lo hacen en unas posiciones Que son el punto medio De cada uno de los pedacitos Entonces, esto tampoco sigue siendo realista Uno podría plantearse Que esa duda Fuera asimétrica Es decir, que los individuos Tendieran más A escuchar así a su derecha ¿Vale? Entonces, en este modelo El agente A Cuando se encuentra con el agente B Se mueve hacia el agente B Porque el agente B cae dentro de su duda Pero el agente B no se mueve Porque el agente B El umbral No barre a la agente A No lo ve Entonces hay Como una tendencia A que todas A que todos Nos vamos desplazando A opinar Hacia la derecha ¿No? Y eso es Nos sale Fragmentación Según lo pequeño de la duda Pero Hacia arriba ¿Ves? ¿Para qué se usa esta idea? Esta idea se ve muy bien En la En la En la ideología política La gente que es muy de izquierdas No va a leer el ABC No va a ver No sé Cadena 13 Buscan Lo suyo Buscan Les gusta Leer en Wyoming Les gusta Leer en público Y lo mismo Con la gente de derechas Que sea muy de derechas Van a leer la razón No se van a poner a leer público Entonces Por lo general Y cuanto más extremista es uno Más tendencia tiene A escuchar Lo que tiene Más hacia ese extremo Es razonable En Entonces podemos proponer un modelo Que sea asimétrico Como antes Pero los que están hacia la derecha Tienden más a escuchar a lo de la derecha Y los que están hacia la izquierda Tienden más a escuchar a lo de la izquierda Mientras que la gente moderada Escucha opiniones de ambos lados Y va formándose Es razonable en ideología política Plantearse Entonces bueno ¿Cómo hago de acusada esa diferencia? Eso lo puedo elegir Puede ser más acusada O no Según yo elija una de estas rectas Por ejemplo Si elijo esta La diferencia La anchura del umbral De aquí a aquí Y de aquí a aquí es igual Para todo el intervalo Pero a medida que me muevo Por una de estas rectas Y yo me pongo aquí Esta es mi opinión Mi opinión es más bien de derechas Hago una raya hacia arriba Donde corta Aquí Bueno esto es lo que yo escucho Yo soy más bien de izquierda Perdón Esto es lo que yo escucho a la derecha Y esto es lo que yo escucho A la izquierda ¿Vale? Entonces Eso me daría Una gráfica De la siguiente manera ¿Qué hay que ir representando? Aquí están las opiniones Y la montañita Son la gente Que sigue esa opinión ¿Vale? Entonces En este eje Lo que hemos pintado Es acá no hay asimetría Es el modelo simétrico Y conforme Y conforme yo me tomo Una de estas rectas Cada vez es más acusada La diferencia Bueno eso es lo que se plasma De aquí a acá Entonces con una duda De este tamaño Ya Incluso así Se empiezan a ver Que se fragmenta La población Entre grandes grupos ¿No? Dos extremistas Pero todavía hay una población Moderada ahí ¿Vale? Sin embargo De este dibujo a este Lo único que he cambiado Es que el intervalo Es más grande Pero toda la asimetría Es la misma Entonces se ve ¿Cómo? Con un modelo simétrico La gente llega A un consenso Pero en cuanto Empiezas a tironear Hacia los lados De hecho La población Moderada Desaparece Entonces Esto Podría Caracterizarse De algún modo Porque La idea Es que si yo estoy Muy a la izquierda Y tengo mi intervalo Muy desviado A mi izquierda Aquí no hay nadie En el fondo Lo que se hace Es que la gente Que es muy extremista Tiene la duda Muy pequeña Y la gente Más moderada Tiene una duda Más grande Entonces Simplemente Lo que habría que hacer Era que los agentes Que están En estas opiniones Los que son extremistas Tienen un intervalo Pequeñito Y los que son moderados Tienen un intervalo Grande Entonces Existen configuraciones Donde la sociedad Va a uno De los dos extremos Y esto explicaría Por qué después De una crisis Por ejemplo La primera guerra mundial La gente queda Desorientada Tiene duda Tiene un umbral De duda Muy grande Y surgen Unos pequeños grupos Como la gente La Alemania Fascista Que son pocos Son pocos Pero Van arrastrando A la gente Además Observen que si yo Mi duda Es así Cuando yo voy Al punto medio Me muevo Muy rápido Mientras que Los agentes Que son muy Están muy convencidos No se van Apenas A pelitas Muer Entonces eso es lo que hace Que arrastres En una época De crisis O de duda De hecho Ahora con la crisis Se ha visto Como han salido Fuerzas políticas Más conservadoras Que en algunos países Donde bueno Ya eso Se había perdido Y ahora Como atentados Terroristas Bueno y no se si Me da tiempo Para hablar De algún otro Fenómeno Social Por ejemplo La segregación En las ciudades Que de hecho Es por lo que Le puse este título Pero no se si Me estoy alargando Mucho Voy bien De título Vale Bueno Esta cosa De los agentes Ya que se la he explicado Y lo han entendido Todos muy bien Y por las caras Que les veo Es que lo están Asimilando Pues Podría pensarse De muy diversa forma Por ejemplo Dos agentes Podrían ser Dos palabras Sinónimas En un lenguaje El agente Que piensa Sí o no Y que los dos Se convencen Es ¿Cuál prevalece? ¿Cuál de las dos palabras Prevalece? O podría pensarse Si un individuo Es acertado O no Por un rumor O sea Dentro de la sociología Se podrían considerar No solo la opinión Sino con este mismo esquema Varias situaciones Entonces vamos a tratar De ver Por ejemplo Los fenómenos De segregación Racial Este tipo Eric Fisher Es un programador Y tiene un blog A ver si me sale ¿Lo hago yo? Sí Antes salió ¿No? Antes salió Sí, soy yo Que soy tu Bueno Bueno Este Este es un tipo Si quieren echarle después Una vuelta a la página Es un tipo Que va añadiendo fotos Empezó un blog Y uno de los álbumes En el 2008 Es que Tuvo acceso Al censo De las principales ciudades De Estados Unidos Por el censo Empezó a ponerle Una pelota En ningún color Cada 25 habitantes Según fuera blanco De color Asiático O No Está cargándose Está cargándose Bueno En realidad Lo tengo copiado No te preocupes Pasa la transparencia No te preocupes Está por ahí Por si querían echarle Chismos reales En la página ¿Cuál es? Ah bueno Es Race En Necticity Tiene un montón de fotos O sea No era solamente Bueno Ponerle Donde he sacado yo Esas Esas dos Esas dos Mapas Pero El tipo Con el censo Pone un punto Cada 25 habitantes Y según el El color Digamos Lo pone de un color Entonces aquí se ve Como la población En la bahía De San Francisco La población es rojita Significa blanco Aquí puede que esté El barrio chino De De San Francisco No sé Porque los verdes Son asiáticos Los azules Son de color Y los amarillitos Son Hispanos Bueno Aquí se ve que Aquí hay algún lugar Que se llama San Leandro Bueno Parece que hay una población Hispana ahí Lo que llama la atención Es que hay unas fronteras Muy delimitadas Muy abruptas Que son Lo de los accidentes Geográficos Pero Entre las poblaciones Se ve como Se mezclan O sea Va paulatinamente Pasa de un color Al otro Aunque después ya Pues se Se diferencia Entonces Bueno Surge la pregunta Porque además Lo que les decía Antiguamente Pues el fenómeno De segregación Era impuesto Por el gobierno Pero ahora ¿Por qué se hace Esa elección? Lo mismo sucede En Nueva York En Nueva York Se ve muy claro Como hay una población Blanca Yo Nueva York No lo conozco No sé Supongo que esto Estará relacionado Con Manhattan Sí Manhattan Claro Y Aquí se ve Que se segrega muchísimo Aquí hay una mezcla Entre asiáticos Y blancos Eso es Brooklyn Eso es Brooklyn Ah Ah pues casi Que lo podías presentar Tú mejor Si quieres salir Y bueno La población de Colón Hay pocos hispanos Se ve por aquí Los hispanos Estarán por el norte De Manhattan Esto debe ser No Eso es New Jersey Ah Bueno En New Jersey También hay bastante Hispanos Bueno Por el color Por el color Que Bueno Entonces ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué estás Estas elecciones? Entonces eso Es lo que se preguntaba Y ya por lo menos Llega uno de los nombres Que se mencionaba En el título ¿No? Sheling Eso es lo que se preguntaba Sheling Cuando se montó en el avión Una vez Yendo para Para su casa Se le olvidó El libro Y dice Ojo ¿Y ahora qué hago En todo el vuelo? Bueno Tenía una hoja de papel Y un navirome Entonces se hizo una grilla Y colocó Lugares vacíos Lugares Con una O La gente de color Y con una X La población blanca ¿No? Entonces se empezó A establecer un patrón Unas leyes ¿No? Por la cual Bueno Borraba Porque además No tenía bastante papel O sea tenía que borrar Dice Borraba una casilla Y la ponía En otro lugar libre ¿No? Dice Y cuando Aterricé en Boston Creo que tenía Algo interesante Que contar Bueno De hecho Fue novel De economía Ya les digo Que estos modelos Están muy relacionados Con modelos económicos Los modelos de agente Y la idea Es la siguiente Aquí tengo Un vecino Que tiene una cara Sonriente Tiene la cara Sonriente ¿Por qué? Porque si cuenta Los vecinos Que tiene Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Cinco son de su mismo color Entonces se queda ¿Ve? Entonces Shelly establece Un umbral Un umbral De mi tolerancia Digamos Entonces Si Más del Por ejemplo El umbral Que sea treinta Más del treinta Por ciento De los vecinos Del mismo color Se queda Sin embargo Este vecino Está triste ¿Por qué? Porque cuenta Y dice Wow Tengo seis vecinos Y cinco Son de color distinto Entonces Se una A cualquiera De esos lugares Y ahora Sí que necesitaría Ir a Entonces Estos Estos modelos Dependen Grandemente De Cuántos hay De un color Y cuántos hay De otro Y cuántos lugares Libre hay Y Cuánto Tolerante Soy Entonces Aquí abajito Hay unas simulaciones Donde se ve muy bien Y aquí es donde te voy a pedir Que me Tienes que meter unos números Voy a explicar Primero Acá En estas simulaciones Se ve muy bien Este parámetro Son la proporción De casillas libres ¿Cuántas casillas libres hay? Ah, genial Has hecho un fondo Sí ¿Cuántas casillas libres hay? Aquí es la proporción Entre azules y rojos Y aquí es la Esto es la Intolerancia ¿Vale? Cuanto más alto Más intolerante soy Entonces Aquí tengo yo la chuleta Vamos a empezar Por 0,6 Porfa Bueno, a ver si sale Porque como esto es aleatorio También a lo mejor Me deja mal 0,8 Y 0,5 Vamos a dejar Tolerancia Ni fu ni fa De estar De estar Entonces La población empieza Con esa regla A colocarse ¿Qué significan estas curvas? La curva roja Significa la proporción De agentes felices Por eso va creciendo Empezaba Muy baja Y ya Bueno Se ve que ha llegado el humo Entonces la población Se ha quedado ya Tranquila y quieta ¿No? Y vean como se han formado En los distintos grupos De rojos Y de azules ¿No? Luego esta curva azul Es muy loco Porque eso lo que te calcula Es la intolerancia media Y lo que te demuestra Es que Somos Más intolerantes Como colectivo La intolerancia colectiva Es más grande Es más grande que la que tiene Cada uno de los individuos ¿No? Pero A ver Si Disminuimos La El número de espacios Ponemos 0,3 Antes Antes era muy fácil Mudarse ¿No? Pero ahora Y al resto Igual Está Bueno Va tardando un poquito más ¿Ven? ¿Ven? Los agentes felices Tardan un poco más En llegar a A ser todos ¿No? La mayoría Pero bueno Y el patrón Se ve muy Muy segregado ¿Sí? Tarda un poco más Pero Pero llegaría Llegaría A Ha llegado ¿No? Ya A pararse Pero si ahora Aumentamos La intolerancia Ponemos Yo que sé 0,9 Vean que Empezamos Con muy pocos Agentes felices Este sistema No va a llegar Nunca A la paz Siempre se van a Estar moviendo Continuamente Porque no hay Los suficientes Espacios ¿Vale? Eso Queda Queda así Eso queda así Ya Ya podemos Gracias Bueno Es lo que Viene a decir En esta En esta gráfica ¿No? Aquí Según los valores De la tolerancia Y el porcentaje De espacio vacío Pues uno tiene Una configuración Y esta La que pone Frozen Claro Aquí La tolerancia Aquí Es tolerancia ¿No? Cuando SH Es bajo En la simulación Está al contrario ¿No? Tiene que ser alto Es el estado Frozen Que significa Que nunca Paran de De moverse Y Este fenómeno De segregación ¿No? De segregación Por colores También se ve En las diversas lenguas ¿No? Uno se puede Uno se pregunta ¿Por qué En lugares como El sudeste asiático O el continente africano En las islas del pacífico En Existen Incluso en América Central Existen muchas lenguas Las autóctonas ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué estos mapas En las islas del pacífico Se entiende Por la Geografía ¿No? Están aislados Pero en Gana Que es súper llano ¿Por qué Coexisten Todos estos dialectos De estas tres lenguas Distintas? Entonces de alguna manera Si uno lo piensa Se parece un poco A la segregación Que hemos visto Solo que ahora aquí En lugar de colores Que a lo mejor También Además de eso Pues a ver Pueden ser del mismo color Pero Tener Una lengua distinta ¿No? Entonces En este caso ¿Qué significa La tolerancia? No significa Exactamente Una tolerancia A El que es distinto A mí Sino Hay un problema real ¿No? Si yo vivo en un barrio Donde casi todos Hablan otro idioma Me cuesta Me cuesta mucho Ir al supermercado Y Hacer la compra Me cuesta ir al médico ¿Y qué me dice el médico? ¿Cómo le explico al médico Lo que yo tengo? ¿No? Y mis chicos Cuando vayan al colegio Entonces Aquí hay una necesidad De Si Estoy en un barrio Donde Casi todos Hablan Distinto que yo Pues De mudarme ¿No? De mudarme Y Obviamente Insumirá La cantidad De espacios vacíos Que yo tenga Pero aquí tengo Otra componente Además de mudarme Yo puedo pensar En La otra lengua Que En el caso de Schelling Sería Bueno Plantearse Que uno Debería cambiar De color Y eso Bueno No tiene mucho sentido Aunque Bueno Salvo que sea Maitellaxo Entonces Bueno Barajaríamos Una probabilidad De mudarnos O Una probabilidad De quedarnos Y aprender la lengua ¿Esta probabilidad ¿De qué dependería? Pues dependería De El prestigio Que tenga la otra lengua Por ejemplo Si son hispanos En un sitio De habla inglesa Van a tender A hablar En inglés Porque está muy bien Considerado La cantidad De gente Que lo hable Si de todas maneras Me voy a mover De mi barrio Pero Acá también va a seguir Habiendo gente Que lo habla Pues lo aprendo ¿No? O la dificultad Si es muy difícil Posiblemente Si yo me mudara a China Me mudaría A las veces Que sea falta Pero no creo Que me pusiera A aprenderlo Entonces Bueno Estos fueron Lo que es Bueno Estos Estos autores Eran compañeros míos En Buenos Aires Y de hecho Pinasco y Santiel Fueron los que Sobre todo Pinasco Fueron los que Me iniciaron En bueno En este tipo De cosas Y se ve Un tablero Muy bonito Porque Aquí estamos Hablando de lengua ¿No? Entonces Como puedo cambiar Puede desaparecer Alguna Y eso sucede Cuando La probabilidad De mudarme Es muy baja Entonces Casi siempre Lo que va a pasar Es que Cambio de lengua Cambio de lengua Y hay una Que desaparece Pero si Aumenta un poquito El número De espacios vacíos Y un poquito La probabilidad De mudarme Se pueden formar Vendros La mayoría Ha ido A hablar La lengua De color Negro Pero han quedado Algunas poblaciones Aisladas Que se han podido Agrupar Y conformar Ahí La coexistencia Es para Valores Muy Medianos De P De la probabilidad De mudarse Y luego Cuando hay muchos Espacios vacíos Pues la cosa Queda muy Y bueno Yo no sé Qué ganas Tendrán De ver Un modelo De una manifestación De cómo Sigue Porque no sé Si el tiempo Me estoy pasando Del tiempo 5 minutos 5 minutos Sí De sobra Vale ¿Por qué Hay veces Que uno espera Una convocatoria De huelga Y luego resulta Que no va nadie O al contrario Que sorprende Bueno Hay un modelo El modelo De umbrales De este Sociólogo Que trabajó Muchos años En la universidad De Stanford Que estudia Lo estudia Muy en general Somos un colectivo De personas Y las personas Se plantean Cambiar De estado Activo O quedarse Como están ¿Eso qué quiere decir? Bueno En el caso De una Protesta Esto significa Que En este ejemplo Se ve muy bien Hay una serie De personas Que están Descontentas Con las políticas Que aplica El gobierno Pero claro Pertenecen A grupos sociales Distintos Y claro No es tan sencillo Para algunos Ir a la huelga Nada más Sino que Se plantean Qué riesgo Qué riesgo Implica para ellos El sumarse A esa protesta O a esa huelga Pero ese riesgo Va a diminuir Cuanta más gente Este participando Ellos Notan Que se arriesgan Por lo menos Si hay una Hay una aceptación De eso Entonces Vamos a empezar Con 100 personas Vamos a hacerlo Todo facilito 100 personas 5 grupos Iguales O sea De 20 personas Y vamos a darles Y vamos a darles El valor De riesgo De cuando se animarían A ir a la manifestación El primer grupo Son activistas Esto es para la manifestación Sí o sí El segundo grupo Ya se lo piensa Solo si hay 25 El tercer grupo Si hay 30 Y así Cada vez tienen más miedo Entonces la pregunta es ¿Cuánta gente Va a seguir Esta manifestación? 20 seguro 20 seguro Y claro Ya no se mueve nadie más Pues solamente Solamente 20 que iban a protestar De todos modos Si pueden ir a la Aquí ha dado Esta Quédate en esta gráfica Por favor Esto es lo que simula Esto está congelado Esto no Ahora probaremos Con otros valores Esto es lo que simula El ejemplo que les he puesto ¿Vale? Hay 5 grupos De las mismas proporciones Sí Y tiene diferentes umbrales De ir a la manifestación O no Entonces ¿Qué se ve aquí? Esta gráfica Lo que nos da Es Las personas Que se han unido ¿No? La participación Y como se ve Pues es el 20% Y En esta línea Van apareciendo Las personas Que se van animando A ir O sea El modelo lo que hace Es que Yo tengo una población Con estos grupos ¿No? Elijo uno al azar Y le pregunto ¿Te vienes o no te quedas En casa? Y dice Me voy O dice Me quedo Y así va pasando Entonces Los únicos que se han animado Los únicos que han salido A la calle Han sido los artistas Entonces Pero vamos a cambiar Vamos a modificar Si puedes bajar abajo Vamos a modificar Ahí, ahí Perfecto Si modificamos Esto se puede Bueno La simulación Estaría aquí abajo Esta Vale Pues lo hacemos Con esos valores Un momentito Un momentito Acá Es fácil ver Que si yo pongo Unos pocos más activistas Ya el segundo grupo Arrancaría Y arrancarían todo ¿No? Y sería algo O también Si el grupo El grupo segundo No fuera tan tiquismiquis Y con menos Es se animara ahí ¿No? Eso es lo que Lo que hace Esto Ha puesto 15 personas Con 15 personas Para el segundo grupo Es suficiente Y entonces Si uno empieza A mirar Primero se animan Los optimistas Luego empieza a aparecer Gente del segundo grupo Y ya empieza a aparecer Gente del tercero Y del cuarto Y la participación Va subiendo Y entonces Con esa pequeña Significancia De ese umbral La participación Es masiva Y bueno Se me han aguantado Como unos campeones Se me han aguantado Toda la charla Que traía La Ah Que esto no es Esto no es Bueno Esto es Explicándolo Se me han aguantado Toda la charla Que traía Nosotros estamos En estos modelitos Que hemos puesto Con simulaciones numéricas Nosotros lo que pretendemos Es extraer ecuaciones De ahí Escribirlo Formalmente Y bueno Que es más estable Como para tratar No dependemos No dependemos de la maquinita Para ver Que pasa Y bueno Estamos ahí ¿No? Por ejemplo Este señor Es como Este Juan Páez Técnico Que dice Bueno Y del paso Está escribiendo Y quiere que le dé Una solución Y dice Bueno Y de aquí a aquí Un milagro ocurre Y entonces Tal Y bueno Otra solución Puede ser La que da Este chico Dice Si en una ecuación Al sí por igual Lo tachas El número de soluciones Incrementa Notablemente Y ahí estamos Bueno Pues nada Muchísimas gracias Muchas gracias Maite Si hay alguna pregunta Algún comentario O algo que le queréis Preguntar a Maite A mí me pareció Súper interesante Todo lo que has contado Y en particular Con lo que Digo Con lo que no has contado Con lo que has enseñado De la modelización matemática Yo te quería hacer Una pregunta Porque La primera parte De la que has hablado De la política El régimen Estacionario Está muy bien Pero preguntan La comunidad de Madrid Si lo importante Es el régimen Estacionario O el transitorio Cuando las decisiones Se toman Y aún me pica Hay resultados Posiblemente Latorales Yo decir con eso En el transitorio En el transitorio Entiendo Que un aspecto De enorme interés En particular Pensando en el lío Que tenemos En la política Española Ahora mismo Puede ser Conocer La dependencia Y supongo Y es lo que quería preguntar Si es posible Tratando con los modelos Que se consideran En particular La dependencia De La trayectoria Con respecto A la longitud Del intervalo De la duda Porque es lo que Estamos viendo Ahora mismo Yo meto mucho ruido Para que la gente Este confusa Para que la gente Tenga la opción De pasar De votar A la CUP A votar A Vox O que estamos Hablando de Madrid Pasar de un extremo A otro Y si eso En el estacionario No sea la consecuencia Que se utiliza Pero si no El transitorio Ese ruido Que te estoy metiendo Que entiendo Que es un escartel Intervalo De duda Puede provocarme Que de aquí De un instante Te sucero A un instante Te sucero No determinar Que voy a aumentar La tracción De personas Que están En torno A un determinado Junto Claro Lo he explicado Es muy Muy light ¿No? A lo mejor Tú lo ves Como ruido Pero es 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 mirar Una serie Integrales Simplemente En un pedacito Lo que es El umbral De De movimiento El ruido Sería Meter una variable Aleatoria Y que Y que tu respuesta Además de obedecer Una serie De factores Predecibles Metes un Laplastiano Digamos Cuando Cuando haces La ecuación El bond Esto de alguna manera Como que Te selecciona Agentes Que son capaces De cambiar De opinión Y Agentes de salud Que no se mueven O que se mueven Muy poco Y Si que es cierto Que Esto se atrae En la dinámica De los demás Siempre La posición No es El punto medio Sino es Una Y no necesariamente El agente Testarudo Debe pensar Uno O menos Uno Puede haber Agentes Testarudos En opiniones Centrales Pero Son los que Marcan La dinámica De llegar A él El intervalo De opiniones El tamaño No Yo diría Tampoco estoy O sea Yo trabajando En esto Hace tres años No No tanto Diría que No tiene Nada que ver Simplemente Como cuestión De tiempo O sea Lo grande Que No sé Si te estoy Contestando La pregunta Ese Ese Intervalo Donde Confide Y nosotros Le hemos Trabajado Como Testarudez Es una Probabilidad De que Un individuo Tenga O sea Graduamos A los individuos De cero a uno Con probabilidad De que Cambien de opinión Entonces Porque Estos son Simulaciones Es decir Son cosas Discretas Y cuando Haces la ecuación Quizá Ese parámetro Que ves ahí Pues sea La testarudez Y eso Hace que La dinámica Converca Hacia esos Agentes testarudos Hacia una media Hacia un promedio De esos Agentes testarudos En el estacionario En el estacionario En lo de medio Es que nosotros Como que Buscamos Bueno El Vale La dinámica Por ejemplo Una dinámica De testarudos Y de persuasión La ecuación Que da es Por una parte Un transporte Que nos aglutina Y si tú Metes un ruido Que puede ser La media O una probabilidad De que la gente Le venga Cualquier otra Información Tienes un Laplaciano Y entonces Sería el balance Entre Un transporte Y un Laplaciano Entonces eso Podría dar lugar A un problema De explosión Que sería Un consenso Si la U revienta Es como Tender 90 Y si Laplaciano Es lo suficientemente Grande El ruido Efe que metes Puedes Desordenar Siempre Y hacer Que el sistema No tienda Nunca A un consenso Eso se parece Más a lo que Me preguntaba Vale Más preguntas Aquí Tú tienes Tu propio micrófono Eso ya es ¿Qué? No Simplemente Me preguntaba Porque todo esto Se parece mucho A lo de los Automatas celulares ¿No? Claro Tiene mucha similitud O sea Incluso la primera parte Mezclaba un poco Lo de FaceTime O algo así ¿No? Porque parece que La convergencia Tenía algo que ver Con Yo creo que Con los autovalores A lo mejor Sí Claro Y los grafos Si el grafo Está completo O Es disconecto Sí De hecho Para los autómatas Los autómatas Siguen un modelo Que es de diversidad racial Tú tienes una serie De gustos En tres En tres cosas Por ejemplo Te gusta Una bebida Un equipo Un equipo De música Y una literatura Diferente Entonces la gente Habla Y puede modificar Uno de los atributos Que tiene Si coincide contigo En algún otro Otro O el vecino ¿No? Los autómatas celulares Muy típicos De Un buen camino De sección Del vecino Sí En los argumentos De persuasión Se explica muy bien Se explica muy bien A los autómatas Sí Está muy relacionado Más preguntas ¿Más preguntas? ¿Inventarios? Pues nada Le agradecemos a Maite Su charla Otra vez Gracias Y Nada A vosotros os agradecemos Que hayáis venido Y os esperamos La semana que viene Con la última charla Ya del Del ciclo Porque se acaba Casi El mes de marzo